Siguiendo con la serie de recomendaciones básicas viales, hoy vamos a hablar de cómo conducir en un día con condiciones climáticas al verso, por ejemplo con lluvia. Bueno, lo fundamental ante que nada, tener en cuenta que las condiciones de frenado se modifican notablemente. Esto está relacionado con el triángulo calva de suspensión, freno y neumáticos. Por supuesto que depende del estado del vehículo, los neumáticos y los amortiguadores, el tiempo del frenaje. Pero digamos que en término medio, suponiendo que estos tres factores están en buenas condiciones, el vehículo va a tardar aproximadamente a 90 kilómetros por hora unos 60 metros. En día de lluvia, esa distancia de frenaje se multiplica notablemente, es decir, más del doble, casi 110 metros para frenar a cero un vehículo. Velocidad promedio de cualquier ruta o autopista. Esto quiere decir que para poder conseguir un frenaje eficiente hace falta disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre frenado o entre vehículos y evitar realizar maniobras erráticas. Condiciones básicas para conducir un día de lluvia. Además, por supuesto, tener en cuenta que el vehículo que nos precede va eliminando spray, esa película de agua que ensucia el parabrisa y es fundamental mantenerlo limpio por dentro y por fuera. ¿Cómo hacerlo por dentro? Fundamentalmente, dentro de poco tiempo van a comenzar las temperaturas frías. La mejor manera es utilizar por un tiempo el aire frío. De esa manera va a lograr, junto con el desempañador forzado o el aire forzado, que el parabrisa se limpie eficientemente y en rápidos o en pocos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!